Música Hay un sitio en la calle Tepa que se llama La Modelo Donde se encierran por un tiempo y no ves que es el juego En ella hay una quinta galería que guarda el odio de esta generación Música Esta generación nosotros enterrados en la quinta galería Estudiendo el cime que se comete cada día Retiriendo la libertad que de siempre nos ha pertenecido En la quinta galería En la quinta galería En la quinta galería En la quinta tabarás dos días Música Los encierrados son delincuentes Juzgados por los buenos y morales O por los malos morales Lo bonito, sucio, lo feo, limpio En la quinta galería En la quinta galería En la quinta galería En la quinta galería Y los votos de la quinta galería